Otros 365 días para ser más culto. Día 3, Semana 38. Música. Reaparición de Elvis Presley en 1968. A finales de la década de 1960, Elvis Presley llevaba varios años sin publicar un éxito importante. Sus grabaciones clásicas con Sun Records tenían más de una década de antigüedad y llevaba muchos años sin hacer una canción como Heartbreak Hotel. Tras un breve periodo con el ejército estadounidense en Alemania, había regresado a Estados Unidos con un nuevo interés. Abandonando en nueva medida el estudio de grabación y los conciertos en directo, Presley reinició su carrera en Hollywood. Sus musicales eran populares en taquilla e incluso contenían de vez en cuando alguna joya como Viva Las Vegas. Pero la mayoría de los críticos y los fans lo habían dado ya por una figura regordeta del pasado. Así estaban las cosas en 1968, cuando un productor de televisión se dirigió a Elvis para pedirle que grabara un especial de Navidad para la NBC. El resultado final fue distinto de lo que todo el mundo esperaba. Allí había una versión de Blue Christmas, incluida por si acaso, pero fue la única del espectáculo que tenía algo que ver con la Navidad. Por el contrario, los productores reunieron a la vieja banda de Elvis de sus tiempos de Memphis, compuestas por los guitarristas Scotty Moore y Charlie Hutch, y en la batería DJ Fontana, y vistió al cantante con un traje de cuero, dado por supuesto erróneamente que ese era el uniforme que llevaba en los primeros conciertos. Con un público congregado para la ocasión en el último instante y apretado en torno a un diminuto escenario, la banda ofreció una de las mejores actuaciones de rock y blues de todos los tiempos. Interpretaron parte de las canciones que habían hecho famoso a Elvis, incluida Heartbreak Hotel, One Night, Blue Sweat Shoes, y su primera grabación comercial, That's All Right Mama. También interpretaron unas versiones asombrosas de clásicos como Loudy Miss Cloudy o Trying to Get to You. El espectáculo fue un éxito inmenso y Elvis volvió al primer plano. Todavía estaban por venir las mastodónticas producciones y los trajes de marfil de Las Vegas. Otros datos de interés. 1. El grupo interpretó dos veces One Night y Elvis introdujo parte de la letra original de la canción. El tema que Presley interpretó en 1956 incluía versos como Una noche contigo. Es lo que más deseo. Lo que nos podría ocurrir haría realidad mis sueños. El coro original de Smiley Lewis, que trataba de una noche en un burdel, decía Una noche de pecado es lo que estoy pagando. Lo que hice y vi dejaría helado al mundo. 2. El representante de Presley, el coronel Tom Parker, había querido inicialmente que Elvis interpretara 20 canciones navideñas vestido con una smoking para el especial. 3. Como no había sitio en el escenario para una batería, el baterista Fontana marcó el ritmo sobre una estuche de guitarra. Gracias por ver y escuchar.